¿Qué hay gente de YouTube? En este día comencé un nuevo canal en el cual presentaré videos graciosos más vistos en la red. Bien, comencemos con este video que es de un venado drogadicto, el cual tiene problemas mentales. ¡Veamos! 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 ¡Atención a todo el mundo! Hay que tener mucho cuidado. Se ha escapado una cobra. Una cobra asesina que te puede matar. Es una cobra muy peligrosa. Tenemos que tener cuidado, pero yo la voy a coger. Esa cobra se llama... La cobra taca-taca. Taca, taca-taca. Es la cobra taca-taca. Una cobra asesina. Se ha escapado de una piscina. Sí. Taca-taca, taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca. Es una cobra asesina. Se ha escapado de una piscina. Y se ha escapado de una piscina. Y se ha escapado de una piscina. Yo la voy a matar. Esa cobra no se va a escapar. Voy a coger una escopeta. Y yo me la voy a cargar. Sí. Como tu. Se ha escapado de una piscina. Taca-taca, taca-taca-taca-taca-taca. Es la cobra asesina, se escapó de una piscina, este verano la voy a coger, no se puede escapar, yo la voy a resolver y chaca, 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 la voy a coger, no se va a escapar, esa cobra, esa cobra va a morir, va a morir, ya, chaca, 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 chaca ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!